¡Diviértete y refrescate con la nueva edición limitada de la Coca-Cola Marshmallow de Coca-Cola Creations! ¡Corre a buscarla! Jueves de torneito aquí en Geekselo.tech, pero antes, chiquitinas, las noticias del día. El tenebroso juego The Score reveló un gameplay trailer de 8 minutos donde vemos la gran calidad visual que tendremos en este título exclusivo para Xbox Series. La streamer de Twitch, Karen Liao, humilló a un usuario que le donó un dólar diciéndole que no fuera pobre y que si no le donaba más, lo iba a banear. ¡Ay, estos streamers de hoy en día! Por eso en Geeksela.tech no pedimos ni estrellitas ni nada. Cyberpunk 2077 está teniendo un resurgimiento increíble luego del debut de su anime Edgerunners en Netflix. Ahora poco más de un millón de personas han jugado el juego y les digo una cosa, es un juegazo. Así de fácil. Lars Winchforce, director de Embracer Group, comentó que esperaba que el juego de Saints Row tuviera una mejor recepción y que el estudio Bollinger al menos recupere su versión. En Geeksela.tech ya pueden leer la reseña a fondo del Realme C35, un dispositivo muy bonito por fuera, muy económico y con características bastante aceptables. La empresa Dreamgirl Enterprises está desarrollando una nueva VMU para el Sega Dreamcast. Se llamará VM2 y tendrá un display LCD, almacenamiento microSD, entre otras características. Recuerden, chiquitines, nos vemos a las 8 de la noche para el torrenito de Fall Guys. Yo soy el Jor y esto es Geeksela.tech. Diviértete y refrescate con la nueva edición limitada de la Coca-Cola Marshmallow de Coca-Cola Creations. ¡Corre a buscarla!